Un fin de semana para olvidar, creo que desde el comienzo nunca logramos encontrar un carro competitivo, la verdad fue bastante difícil llegar a un estado de sentirnos capaces de estar adelante, pero bueno, una carrera difícil, una carrera que comienza muy agresiva, estamos hablando de 27 carros a un segundo de diferencia, y una batalla fuerte con Silvestro, pierdo el control en una curva muy rápida, logro sostener la parte trasera, pero a esta velocidad las llantas acercan muy rápido, tenemos un contacto muy fuerte lamentablemente, nos deja por fuera de competencia muy temprano, es algo muy triste porque necesitamos los puntos, es un tema que comenzar desde atrás, no es lo que necesitamos, no es lo que imaginamos en pretemporada, pasar la hoja, concentrarnos en lo que viene para adelante, creo que todavía estamos muy temprano para decidir nada, hay que seguir trabajando fuertemente con ingeniería, con mecánicos que vamos a estar mucho más fuerte después.